Pero bueno, si ya tiene una relación y la quiere tener, quiere tener una vida con su pareja feliz, pues hoy la terapeuta Elisa Guzmán nos tiene algunas metas que pueden hacer que usted y su pareja tengan y cumplan esa meta. Exacto. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar con una bien sencillita que muchas veces las personas piensan que porque están en el mismo lugar, por fuerza tienen que estar haciendo lo mismo o que la otra persona les tiene que estar poniendo atención. Entonces, de ahí empiezas. Si tienes una buena relación, pueden estar en el mismo espacio, cada quien haciendo lo suyo. Exacto. Otra muy interesante son las relaciones íntimas. Sí, que no tengas la presión de que por fuerza todas las noches tienes que tener relaciones sexuales. No pasa nada si una noche no está esa intimidad. Todo por todo, ¿verdad? Ok. Otro punto también es que uno pueda hablar abiertamente de sus relaciones pasadas. Exactamente. O sea, tuviste una vida, no comenzaste con él. Entonces, eso también es bonito que la persona puedas decir, ¿sabes quién fue y qué fue lo que pasó? Tampoco es que lo vas a estar hablando todos los días, ¿verdad? Pero cuando se da el momento, ¿por qué no? Y hay muchas personas, Elisa, que publican todo en las redes sociales. Se toman la selfie con el esposo, con el novio. O sea, ¿qué es tu opinión sobre eso? Fíjate aquí, siempre damos en las redes sociales, está tomando nuestra vida de una manera increíble y hay personas que se les vio una obsesión que si no reportan de que están con el novio, con la pareja, ¿verdad? Como que sienten que el mundo no se dio cuenta y ya no están bien. Entonces, es importante también que exista esa vida privada solamente ustedes dos. Y exacto, si se la están pasando bien, pues ¿por qué tener que publicarlo constantemente? Exactamente, que también ahí es otro paso. Cuando puedes estar, pasártela muy bien sin hacer nada, o sea, sin algo específico, solamente disfrutando de la presencia de la otra persona que tú amas y quieres estar. Esto sí es un poco complicado, este punto. Esto es algo que yo creo que muchas sufrimos de esto. Cuando llega la hora de comer y están, ok, ¿qué comemos? No, pues tú, tú decides lo que tú quieras. Ay, sí, pero a ver, ¿qué será bueno? Entonces, esa presión también a veces causa una discusión entre ambos. Exactamente, y fíjate aquí lo bonito que yo decía, no importa que te tomes, y no, 10, 15 minutos para decidir. Los hombres son mucho más rápidos en decidir qué es lo que quieren. Nosotros nos toma un poquito de tiempo y el hecho que tu pareja pueda respirar profundo y decir, ok, vamos a ver qué decide ahora. Entonces, también eso es bonito, el hecho que acepten tu personalidad. Bueno, pues ahí lo tienen algunas sugerencias de nuestra Elisa Guzmán. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.